Hey Timmy, ya sabes que hacer Siempre lo supe papá Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz Ven vamos a jugar Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis Activa la campanita Ven vamos a jugar Pa 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 Llegamos a la casa de Morita Madre mía que casa tan pequeña no? Bueno Vamos a visitar a Morita 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 de mi vida de mi corazón Morita Por qué no me abre la puerta Morita que te veo Morita Timmy Me puedes abrir por favor la puerta Morita por favor te la pido y te la ruega Timmy Morita mira hay una piscina es mía Me la compré hace poco No es una piscina es mi entrada Mira Y por qué Está llena de De cocodrilos aquí No puedes piscina No te van a comer Oh Los peo con mis propios ojos Ya mira y tienes que bajar así Y luego volver a subir O sea que ¿Sabes que sería bonito? Poner aquí como huecos Donde se puedan ver los cocodrilos nadar Mientras uno baja Ya Ya Pero no hay que ¡Ah! ¡Venga de ir! Te vas a comer Mira ven 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 No es cierto Te voy a presentar mi casa Ah no 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 ¿Por qué? Preséntame tu casa Si es mi casa Por eso tu casa Preséntamela por favor Morita Hace mucho tiempo Vale Entra 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 Estoy aquí Vale Por aquí tenemos la cocina De mi mami lion Mi mami lion le gusta mucho cocinar Como te darás cuenta Entonces ha preparado Se nota se nota Unos exquisitos Unos exquisitos platos Que ves aquí Mira una banana split Exacto Tiene helado ahí Y también Aquí tenemos Una cocina muy bien organizada Con sus cositas Que bonito Morita El arquitecto se ha inspirado Y aquí está el baño de la casa Donde mi mami se baña Y yo también Exacto Hola Ahí tenemos un baño allí Y acá nos lavamos los dientes Y ahí hacemos popó Y acá nos bañamos También Pero yo me voy a lavar la colita Que acabo de hacer del baño A ver Oye Morita Tengo una buena noticia Morita ¿Por qué no me acompañas? Me da miedo estar solito Tengo una buena noticia Para ti Y una mala Y esta es nuestra sala Mira nuestra Super mega archi TV Y nuestro Madre mía ¿H qué? Y nuestro Juego Llaman a Nintendo Wii Morita Yo tenía uno Cuando era chiquito Ya Sí Pero era de mentira Oye A verdad soy chiquito Pero más chiquito aún ¿Qué es esto Morita? Es mi cuarto Mira Mira aquí Pero qué guapo ¿Qué me estás contando? Aquí duermo Y aquí también duermo Cuando tengo ganas De dormir aquí Madre mía A ver que no puede Que no puede Sí ya Ya me procede con eso Siempre En algún momento Se puede En algún momento Se puede Sí ya sé que Hola y aquí Estaba jugando Minecraft Y no me invitas Sí Ahí estaba jugando Yo y estaba Viendo los directos De mi mami Lion Que también hace Oh es verdad Qué bonito Qué bonito todo Oye ven Tenemos que irnos Tenemos que irnos ¿Por qué? Tengo que contar Una buena y una mala noticia ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Una buena y una mala noticia La buena ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Que mi papá y yo Vamos a ponernos activos De ahora en adelante Sí ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Ya lo lograste? ¿Lo lograste? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Ya se me olvidó? ¿Qué es tu papá? Ah, que a mi papi y yo vamos a ser muy activos Ya, a ver si lo cumple tu papá Ah, él siempre todo lo cumple, Morita Él nunca falla Todo lo que se propone lo cumple, mira, está lloviendo Claro que sí, eso es mentira ¡Que lo cumple! Por eso él siempre consiguió a tu mami A tu mami Nunca la consiguió Sí Ya está Fueron novios ¿No es cierto? Sí, eso lo pasó por aquí arriba ¡Hala! Eso es muy extremo Morita ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué? ¡Hola! Debe ser bueno, voy a saludarlo ¡No, te puede matar! ¡De cuidado! ¡Hola, señor! ¡Usted le da! ¡Que no es bueno! Corre, Morita, corre, Morita Corre, 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 corre Sí, yo corro, yo corro Ya está, ya está, ya está, ya está Morita, creo que no es de los buenos Es un ser de luz Es un ser de luz Morita ¿Y cómo podemos derrotarlo? Es un trabajo de alguien Alguien que sabe de luces ¡Superman! No ¿No? ¡Majo! ¡Sí! Oye, Morita ¿Cómo pasamos? Ya, que tienes que... Que nos vea Sí, ese va a decir Tengo que correr Tú corre para acá Ven, por acá, por acá, por acá Ya, 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 ya me fui Ya me fui, ya me fui, ya me fui Ya, ya no, no, ya, no Ya, ya, ya no nos vio No nos vio, no nos vio, no nos vio Corre, 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 corre Mira No Pa 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 Parkour Parkour ¡Nada, Hugo! Ya, ti, por favor Perdón, Morita Me dio un colapso mental Fue muy... Fue muy pronto un parkour Tu parkour fue... Inexplicable ¡Ven! ¡Hola, muy buena! ¡Hola, muy bonita! Ve por la pasión Voy a hablar con el mago Señor Ok Señor Hay un ser de luz Y necesitamos destruirlo ¡Hola! Yo soy el mago Si quieren destruir un ser de luz Tienen que ser Un ser de luz Los seres de luces se caracterizan Por solamente pelear con seres de luces Si no eres un ser de luz No puedes destruirlo Abajo está la pasión Disfrútenla ¡Morita! ¡Dime! Tenemos que transformarnos ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Y por qué? Porque el señor dijo que tenemos que ser... ¡Morita! ¡Hala! Tienes talco en todo el cuerpo ¡Eso es muy brillante! ¡Eso es brillante! Te ha echado talco y te ha... Ya que estamos muy brillante Ya que yo tengo un chayder Sí me veo como si fuera un ser de luz ¿Ves? Ya ¡Vamos! ¡Tenemos que destruirlo! ¡Tienes sus armas secretas, Morita! ¡Siempre! ¡Mira, yo también! Y no le he puesto nombre aún Pero sí tengo, Morita ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Dónde encontraste esa arma? ¿Qué tienes en la mano? Me la encontré en una misión suicida secreta Dejando y visitando a los rojimanes, Morita ¿En serio? ¿En serio? Tú no estabas Por eso se me puse triste ¡Ven, Morita! No me contaste Eres malo Morita ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que derrotar! ¡Spam-poy! ¡Spam-poy! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Señor de luz! ¡Venimos seres de luces! ¡A derrotar! ¡A derrotarte! ¡Vamos! ¡Quieres que ser derrotado! Ahí está ¿Dónde estás? ¿Morita? No sé ¿Qué pasó? ¿Y el señor de luz? ¿Timmy? ¿Que soy acá? ¿Dónde estás? Aquí, al frente del hospital, Morita ¡Timmy, no te veo! Morita, que soy de luz ¿Cómo no me vas a ver? ¡Timmy, no te veo! Morita ¿Dónde estás? ¡Morita! ¡Aquí! ¡Al lado tuyo! ¡Al lado tuyo! Sí, Timmy ¿Pero cómo vas a ser al lado mío? ¡Que no te veo, Morita! ¡Por eso te digo! ¡Que no me ves! Ay, no me lo puedo creer ¿Qué haces aquí, Morita? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí arreglando un árbol, Morita? ¿Qué? Lo que pasa es que con mi boom, Morita boom Se rompió el árbolito ¿Cómo haces para volar? Y hay que darle vida a la naturaleza Porque soy un ser de luz Y los seres de luces tienen muchas cosas buenas ¡Oh! ¡Mi papá y tu mamá y la serie de luces! ¡No! ¡Intenta volar! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Morita! ¡Ya ves! ¡Te dije! Ya estoy volando, ¿será que el poder se me ha acabado? ¡NOOOOOO! Se te acabo a ti, ten cuidado, no dura mucho Se me ha acabado, bonita, ya lo he notado Lo he notado fuertemente, bonita Ya, 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 ya Ya, 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 ya